Y lo lindo se pegó una borrachera En la casa de Aquilina preguntó En el pato luego le mordió una perra Y le rompe el único pantalón En el pato luego le mordió una perra Y le rompe el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Y así se baila Un cuero año ¡Fuero Moctezuma! ¡Wooee! Perulín no se pagó una borrachera En la casa aquí leo no preguntón Era el pacto y luego lo corte una perra Y le rompe el único pantalón Pirulín Plim Pome ¿Por qué dividió la camisa y el único pantalón? Perulín Plim Pome La única camisa y el único pantalón Perolino, 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 perulín Perolino, 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 perolón Perolín, ping-pong, perolín, ping-pong La única camisa y el único pantalón Perolín, ping-pong, perolín, ping-pong La única camisa y el único pantalón ¡Como luce ese acorde! Perolín Pimpón, Perolín Pimpón La única cabeza y el único pantalón Perolín Pimpón, Perolín Pimpón La única cabeza y el único pantalón Perolín Pimpón, Perolín Pimpón La única cabeza y el único pantalón Perolín Pimpón, Perolín Pimpón La única cabeza y el único pantalón Perolín Pimpón, Perolín Pimpón 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 Buenas noches, saludos para todos